¿Puede tomar leche un paciente que vive con diabetes? Ese es el tema que vamos a abordar en este video para YouTube. Así es que te invito a que te quedes completito porque vas a adquirir información de gran utilidad y con un alto valor para que empieces a cuidar tu salud y evidentemente preserves a la misma. Así es que, bienvenido y quédate. Mis queridos amigos de YouTube, muchísimas gracias por estar en este video. El tema que vamos a abordar hoy es uno de los temas más interesantes para toda la comunidad que vive con esta enfermedad y déjenme decirles que es muy importante resaltar que la leche es uno de los alimentos que frecuentemente consumimos las personas y sobre todo los pacientes que vivimos con diabetes por muchos factores. Tengo que decirles que la leche tiene grandes cantidades de nutrientes, proteínas y por supuesto de vitaminas. Dentro de las vitaminas que nos brinda es la vitamina A, la C, la D, el complejo B, por supuesto, lo que vienen siendo los minerales, el calcio y el fósforo. Evidentemente eso hace que sea un alimento muy atractivo para nuestra comunidad porque sus aportes y sus beneficios son muchísimos. Pero tiene una situación que tenemos que valorar. La leche finalmente tiene un componente, un carbohidrato que se llama lactosa. Y este carbohidrato pues evidentemente puede elevar nuestros niveles de azúcar. Y también tenemos que tomar en cuenta que tiene ácidos grasos saturados, lo que significa que puede incrementar nuestros niveles de colesterol en la sangre. Evidentemente es un alimento que tiene grandes beneficios, pero cuando lo consumimos de manera excesiva puede poner en riesgo nuestra salud. Por ello es que yo me atrevo a sugerirles que si van a tomar leche, sean suficientemente responsables para saber qué cantidad de leche pueden tomar, en qué horario, sin qué condiciones, para que evidentemente no perjudique sus niveles de azúcar. Ahora, déjenme decirles que la leche, hay leche que podemos consumir, y que puede ser menos agresiva con nuestro control de nuestros niveles de azúcar. ¿Cuáles? Pues aquellas que sean bajas en grasa, que sean descremadas evidentemente o semidescremadas, y que evidentemente no tengan azúcar. Entonces les voy a pedir a favor que sean muy responsables cuando quieran consumir a la misma. Y bueno, deben de tomar en cuenta que muchísima gente es intolerante a la lactosa, a este carbohidrato que tiene la leche. Y evidentemente puede favorecer cuadros de diarrea, entonces seamos muy responsables y tenemos que identificar si yo soy intolerante a la lactosa, pues evidentemente evitar su consumo. Y si soy un paciente que vive con diabetes, de manera muy responsable saber que en la misma puede favorecer condiciones no muy agradables. Entonces tómenlo en cuenta esto, por favor. Y bueno, pues algunos otros expertos sugieren que la leche de almendras sin azúcar puede ser otra de las leches que podemos tomar. Si queremos, danos el gustito de consumir estos productos. Así es que muchísimas gracias a todos por formar parte de este video de YouTube. Y si les gustó, por favor, compartan, 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 compartan este tema para que muchísima gente que tiene diabetes empiece a cuidar de su salud. Evidentemente los voy a invitar a que se suscriban a mi canal, activen la campaña de notificaciones y nos sigan en redes como Facebook e Instagram. Así es que, que Dios los bendiga, los quiero mucho a todos y los veo en el siguiente video. Besos a todos. Bye.